FM 89.1 Radio Universidad Las visitas vienen de aquí de La Matanza porque está con nosotros Romina Velo Presidenta de la Comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de La Matanza y la Coordinadora del Taller de Foja Cero Doctora Ana Melina de Los Santos Así que están aquí, le damos la bienvenida porque bueno, tuvieron la gentileza de venir un sábado que es un día que bueno, uno tiene otros planes, ¿no? Romina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien Bueno, muy bien Y también le damos el saludo entonces a Ana Gracias por venir, Ana Muchas gracias, gracias por invitarnos Bueno, Romina, ¿en tu caso conocés la universidad? Porque estudiaste acá Sí, 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 yo hice la mitad de la carrera la realicé acá y después, bueno, me cambié de universidad por cuestiones de horario y demás que empecé a trabajar, bueno, me tuve que ir pero estuve, sí, casi cuatro años en esta universidad Mirá vos ¿Y después terminaste? Después terminé en la Universidad de Morón Ah, mirá vos Sí, 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 en la Universidad de Morón Pero siempre digo, es hermosa esta universidad Lo grande y todas las variedades que tiene ya sea en materias y en carreras, digamos Sí, sí, sí ¿Y Ana, conocías? Yo, no, la verdad que empecé el curso de ingreso para contabilidad Ajá Pero después me decidí de ser abogada y estudié en otra facultad Ah, perfecto, perfecto Bueno, este, bienvenida Cuando vemos, este, Romina el tema de comisión de abogacía joven ¿Cómo se incorpora? ¿Qué hacen ustedes en este sector? Bueno, el tema de lo que es la comisión Nosotros tenemos, en el colegio hay dos comisiones Está la comisión Nobel y la comisión de jóvenes Sí En la comisión de jóvenes lo que son, somos los chicos que recién nos matriculamos hasta los 35 años Ajá Después, posteriormente, ya pasan a Nobel Es que eso se crea, que lo crea el colegio de Matanza por el tema de que había muchos graduados que eran personas que tenían una edad más grande y no se sentían, digamos, cómodos en lo que es la comisión Entonces, se crea lo que es Nobel Pero estamos siempre todos, digamos, integrados y trabajamos en conjunto Nosotros lo que hacemos es brindarle al nuevo matriculado es la posibilidad que venga al colegio y pueda participar en diferentes cuestiones ya sea académica, de deportes y demás donde estamos como acompañando porque yo siempre cuento lo que fue mi experiencia, digamos Claro Que yo venía, digamos, una familia papá, mecánico, mamá, mamá de casa y no tenía lo que es poder algún... Una práctica No, no Algún persona de confianza que yo pueda ir a preguntarle algo Entonces, me pasaba de decir, bueno vos venías al colegio y vos ves siempre todos uniformados vos recién empezás y hay cuestiones que por ahí te pasa que te da vergüenza porque uno como recién matriculado vos decís, bueno, sí, terminaste la carrera pero hay cosas que por ahí en la carrera no las ves que las ves, digamos, lo que es la práctica En la práctica, la vida cotidiana Exacto Y por ahí son preguntas muy sencillas para otra persona que tiene años pero para uno no Entonces, lo que hicimos desde la comisión el colegio lo primero que a mí me brinda es esto poder participar en la comisión de jóvenes y sentirme como una más, digamos, del colegio no sentir eso de decir, tener esa distancia siempre como que estuve, el colegio siempre como me abrojó digamos, siempre estuve Entonces, bueno, participamos y ahí desde la comisión creamos lo que es foja cero Que foja cero vendría a ser los recién matriculados que pueden venir a participar o hay charlas que nosotros hacemos en lo cual es algo muy básico empezamos ya sea de presentar un papel de cómo llenarlo qué hay que hacer no, digamos, causa, porque ¿qué pasa? Después hay diferentes preguntas que ya pasa a un extremo que por ahí nosotros como recién matriculados tampoco sabemos contestarlas Entonces ya el colegio tiene institutos en los cuales hay, obviamente, matriculados más capacitados como para poder responder, digamos, esas cuestiones Entonces nosotros lo que hacemos desde la comisión es eso, brindarle al recién matriculado que venga, que participe que se sienta cómodo y que sepa que frente a cualquier cuestión o cualquier incidente que pueda llegar a tener estamos nosotros para acompañarlo Y específicamente, Ana ¿Cómo es el sistema para que los recién recibidos les consulten a ustedes? Hay una urna para que les pregunten con encuestas hay una casilla de mail Por ejemplo, si yo fuera abogado recién recibido y quiero preguntar algo que es totalmente básico pero como recién bien decía Romina me da vergüenza ¿A quién se lo canalizo? ¿Cómo hago? Bien, nosotros tenemos como en la comisión tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Foja Cero y también de, aparte, Comisión de Jóvenes porque son como dos cosas diferentes en donde cada uno que viene a participar porque, por ejemplo, ve en lo que es Instagram, Facebook o la página del colegio que nosotros hacemos una actividad viene presencialmente o por Zoom y nos deja su número de teléfono o su mail o, bueno, se acerca al colegio y nos dice, bueno, queremos participar solamente con decir que quieren participar de la actividad ya ellos pueden venir puede ser que sean matriculados o se estén por matricular porque muchas veces pasa que todavía entre lo que es el título y la matrícula hay un lapso de tiempo en donde el abogado está haciendo nada porque no puede ejercer pero tampoco puede estudiar ni nada, está como en una nebulosa entonces, claro entonces lo que hacemos es también ayudarle a esos matriculados o sea, que se están por matricular a que tengan incentivo de ejercer la profesión porque muchas veces pasa que como nosotros nos, como le pasó a Romy nos matriculamos y no sabemos cómo ejercer no sabemos ni siquiera cómo tomarle la entrevista a nuestro cliente o a nuestro consultante entonces ahí nosotros enseñamos desde cómo podemos encarar la entrevista hasta cómo podemos formalizar el primer escrito y lo único que tienen que hacer es venir, asistir y decir bueno, yo quiero participar y con eso ya pueden venir y participar y enterarse de todo ¿y eso es individual? ¿o hay un taller donde ustedes juntan algún grupo de estudiantes? ¿o lo hacen individual? no, porque no es un taller realizamos lo que es charla previa se llama antes de matricularse una vez que vienen al colegio que tienen que entrar los papeles y demás se realiza lo que es una charla previa donde se explica a cada matriculado el tema de lo que es la caja lo que es el colegio de abogados y demás y ahí siempre un integrante de la comisión está presente, frente y manifiesta lo que nosotros brindamos entonces ahí el matriculado toma conocimiento y pasamos teléfonos y demás y tenemos grupos de whatsapp en donde estamos, digamos, incorporados donde vamos hablando o dudas que puedan llegar a tener y las charlas que vamos a dar las brindamos todos a través de los grupos de whatsapp ¿y cómo impactó esto en la vida interna del colegio? esta incorporación o esta mediación que hacen ustedes con los que recién ingresan me da la sensación de que esto funciona mejor y hay mayor comunicación exacto sí, sí, sí la realidad es que sí porque pasaba que muchos matriculados no lo sabían entonces lo que primero plasma el colegio es el tema de lo que es la charla previa también porque para también comentar y poder informar porque no quiere decir que vos estando no sé, estudiando reciente graduaste tenés que saber lo que es o lo que brinda el colegio de abogados de Matanza entonces lo que impactó es en esto decir, bueno que venga más el matriculado tener más presencia en el colegio porque muchos tampoco a mí me pasaba que yo decía bueno, el colegio de abogados ¿qué funcionalidad da? o sea, no tenía al principio y después vos empezás a integrarte a ver o hablar y aparte lo que te sirve yo siempre digo conocer otros colegas también porque frente a lo que vos por ahí necesitas ya sea una consulta o lo que fuese vos vas teniendo un contacto acá otro contacto entonces frente a cualquier cuestión o inconveniente que vos tengas sabés que levantás el teléfono y estás igual siempre lo digo lo que tiene el colegio de Matanza es que el presidente Martín Rivas él es muy es una persona muy amable y es que escucha a cualquier no son como esa persona que son como que vos lo ves y decís es inalcanzable al contrario él está siempre es más en la charla que a veces nosotros damos que estamos en foja y demás él viene está participa se presenta y siempre está como llamando para que el matriculado se sienta cómodo realmente que venga al colegio diciendo porque el colegio en sí es de todos como siempre dice ahora me imagino yo el impacto que ha tenido y ya lo hemos comentado en otro momento pero para ustedes y para el mundo en general esta transformación que se potenció con la pandemia y toda la virtualidad que ahora influye en la labor cotidiana no sé quizás los recién recibidos tengan un contacto más ameno más directo más fácil ¿no? Sí a nosotros nos pasó o por ejemplo a mí yo me matriculé justo en el 2020 justo pandemia entonces me pasaba que el único colegio que funcionaba para explicarnos qué era cómo usar el token cómo usar la MEP qué era todo el expediente digital fue el colegio Matanza y por ejemplo tengo compañeras que se graduaron conmigo que les decía miren mi colegio está dando estas charlas de cómo utilizar el token cómo utilizar la MEP cómo hablar con el cliente por videollamada porque nosotros en ese momento no podíamos salir a ningún lado claro y el abogado estuvo mucho tiempo sin poder ejercer entonces el único colegio que nos abrió las puertas y dijo bueno esta es la problemática esto es lo que nosotros podemos hacer fue el colegio Matanza y muchos no sé de la NUSTE de cualquier lado vinieron y se matricularon acá específicamente por eso porque vieron que en Matanza nos daban esta posibilidad de poder aprender y poder allegarnos más a lo que es nuestra nuestra carrera y nuestra profesión y por ejemplo ella se matriculó antes mucho antes y fue una de las personas que nos ayudó a poder insertarnos en lo que es el ámbito laboral para un abogado claro hablando de esta inserción también que ustedes presentan ¿funciona también como bolsa de trabajo más allá de dudas que tengan los futuros abogados o los abogados recién recibidos? suele pasar a veces sí porque ¿qué pasa? hay muchos colegas que por ahí le viene un cliente y lleva el caso hacen familia un fuero y llegó un cliente que de repente necesita no sé una consulta laboral entonces al estar lo manifiestan porque vienen obviamente estamos en una charla y demás no me pasó tal cosa entonces uno le incentiva y le dice sí mirá agarralo sí pero yo no entonces lo que suelen hacer muchos es como agruparse entonces agarrar el caso los dos entonces el que recién empieza y el que tiene más conocimiento y entre los dos llevan el caso de adelante un nexo, una integración exacto entonces ahí y después ese colega que no hacía por ejemplo el fuero laboral empieza a hacer el fuero laboral por esto que viene un colega que lo ayuda o sea comparte y después ya sigue solo claro igual por ejemplo las charlas que nosotros damos son muy básicas entonces por ejemplo alguien viene con un caso laboral y nosotros vamos dando los lineamientos básicos para que ellos puedan llevar a cabo ese ese caso pero no hay exactamente lo que es una bolsa laboral en el colegio claro sería más bien una tutoría sí más o menos sí bueno pero hay mucha mucha orientación y ustedes este no sé hablando de de las de las causas que llevan adelante ¿no? se habla siempre desde la calle desde afuera de los tiempos de la justicia de lo dilatada que es la justicia con esta incorporación de la tecnología ¿se pueden acortar tiempos o falta algo más? no sé el tema va mucho en cada juzgado que eso es lo que estamos por ejemplo en este lo que tenemos en Matanzas por ahí es el fuero laboral que es el que más está por ahí un poquito retrasado con el tema de las causas pero después lo que hizo la virtualidad tiene sus como yo siempre digo todo tiene sus pros y sus contras en el sentido de para agilizar por ahí vos tenés que estar en la NUS y a su vez tenés una audiencia y podés estar en la NUS y estar en la audiencia virtual eso es bárbaro pero a veces hay cuestiones que ya sea lo que presentaciones y demás que vos por ahí vos ibas al juzgado manifestabas y ahí en el momento te sacabas lo que es la duda hoy en día es todo virtual entonces yo también me pongo a veces del lado de que debe llegar 500 escritos por ahí por día y obviamente tenés que estar todo el día contestando esos escritos pero sí hay demoras digamos algunas veces se pierden los expedientes digitales por ejemplo pero pasa pasa que depende del juzgado y depende los casos que tengan todos pensaríamos que es al revés que se pierden los expedientes en papel los papeles sí hay de todo pero bueno la verdad es que sí se agilizó en esto de como dice ella por ejemplo yo tengo que presentar uno a Lanús y yo lo subo de la computadora y nosotros estamos cómodos en casa o en la oficina trabajando desde la computadora pero también tiene esto de que no podemos hablar cara a cara con los de mesa de entrada entonces no saber no y perdió también el contacto yo siempre digo el abogado era lindo cruzarte en la calle el intercambio obvio hoy en día te encontrás todo el día frente a una computadora escribiendo y no tener el contacto decir bueno no sé tengo que hacer un escrito es computadora tenés que un cliente te puedo hacer una videollamada porque hasta el cliente también se adaptó a eso y a veces no quieren venir no pero podemos hacer una videollamada entonces te encontrás como que perdiste lo que es la relación social que yo lo que digo siempre y es algo que me gusta del colegio es participar lo que es en en los talleres porque es donde vos tenés el contacto porque si no hoy en día estaríamos todos encerrados en una oficina claro bueno las invito a quedarse un ratito más tienen un tiempo vamos a compartir el programa bueno y estamos claro con Romina Beilo presidenta de la comisión de abogacía joven del colegio de abogados de la matanza y la coordinadora del taller de foja cero doctora Ana Melina de los santos pero en la vida del abogado de la abogada no todo es expediente no todo es este tribunales hay también actividad deportiva es así es así contanos sí sí y yo siempre digo el tema de la actividad deportiva antes se veía mucho lo que es los hombres claro hoy en día estamos mucho yo soy una de las que participa y representa al colegio en la deportiva hago fútbol mira exacto y bueno ahora nos estamos preparando todo porque vamos a ir a las jornadas académicas en las jornadas interdisciplinarias en Mar de Plata ah mira ¿cuándo va a ser eso? es en noviembre del 8 al 11 si mal no recuerdo bueno y ¿cuál es tu puesto en la cancha? en la cancha soy delantera ah muy bien sí 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 delantera ¿y hace mucho que practicás o empezaste ahora? mira la realidad es que cuando dije que iba a empezar empezamos con un grupo de amigas también todas abogadas que dijimos que vamos a ir a jugar a la pelota o sea yo no soy una persona que haya tocado una pelota nunca en mi vida entonces lo empezamos más como algo decía bueno nos juntamos vamos y la pasamos un rato como para salir también juntarse y con otros colegas como siempre digo lo lindo de la abogacía es esto tratar de juntarse con otro colega y tener temas de conversación de ese lado lo tomé yo y no la realidad es que se va a hacer dos años ya que estoy entrenando y se hizo un grupo muy lindo y la verdad que es algo que yo ahora estoy en la parte de fútbol pero hay basquet hay temas de hockey tenemos varios ¿sobo coordinado por ustedes? no ahí tenemos lo que es otro instituto otro el colegio a ver para explicar más o menos para que se entienda tenemos institutos hay institutos ya sea de académica o está el instituto de lo que es deportes y de ahí vienen lo que es las subdelegadas que son las que arman y están al frente digamos de cada equipo muy bien ¿la camiseta de qué color es? nosotros hoy en día la tenemos naranja con azul pero bueno estamos estamos viendo para cambiarla ya tuvimos sponsor también mirá que bien sí tuvimos sponsor el año pasado y bueno ahora estamos viendo también para ver este año tener sponsors y si no cambiarlas porque queremos ir con otras ¿y cómo van en el torneo? mirá el otro día hicimos justo el sábado pasado hicimos un un relámpago lo que se llama equipos digamos que vienen también de abogados vino San Martín vino Mercedes y vino San Isidro un torneo regional casi exacto sí 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 ahora tenemos por ejemplo el 9 de septiembre tenemos Mercedes hacemos nos invitaron las chicas de Mercedes y también y salimos segunda muy bien así que bueno me imagino que no habrá muchas querellas entre ustedes una patada no salen amarillas también la conciliación la conciliación una querella en estas jornadas que comentó ella que es en noviembre noviembre era noviembre no solamente es fútbol hockey sino también se juega al metegol o al truco tenés pesca tenés claro hay un montón de cosas claro es social y deportivo entonces exacto pero eso ahí ya están todos los colegios de lo que es la provincia de Buenos Aires y el truco no yo me defiendo ah porque vi cuando dijiste el truco se te iluminó los ojos yo al metegol ah al metegol sí me encanta al metegol sí mirá vos bueno muy bien muy bien esto también es una propuesta de integración y también de unir a los grupos sí como yo siempre exacto es como yo siempre digo que también el matriculado el nuevo que sepa que el colegio está para eso para no solamente venir y pagar como yo siempre digo porque uno por ahí lo ve al colegio decir tenemos que ir a pagar la matrícula no el colegio tiene un montón de actividades ya sean deportivas como académicas que para que te brinda que son obviamente todas gratuitas no es que tenés que ir a pagar o algo y que podés venir o sea la idea es que venga el nuevo matriculado y que sepa que estamos y que tiene con quien poder pedir una ayuda o ya sea lo que necesite claro es interesante también saber que cuando elegís el colegio de la matanza te preguntan qué cosas te gustaría hacer entonces en base a eso nosotros vamos viendo y ofreciendo bueno está el deporte o no te gusta el deporte te gusta lo académico también te gusta lo social hay eventos hay after que hacemos algunas veces para extender es totalmente completo entonces exacto bueno y ustedes hacen esta inducción en la primera charla digamos si 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 nosotros lo que explicamos es siempre lo del áster también todo todo a veces están más interesados con el tema del áster que por ahí una reunión académica pero claro es un muy buen gancho si 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 entonces hacemos hacemos todo y más el tema de la mujer también porque el tema de está muy hoy en día el tema de la mujer y el tema del del hombre en este caso no tenemos al contrario creo que somos muchas más mujeres participando en lo que es el colegio de de Matanza que hombres a veces sí 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 estamos en reuniones y por ahí vos ves dos o tres hombres y ya sea que estén eh disertando o coordinando mujeres que hombres o sea somos estamos como ustedes perciben un cambio en el trato cuando tienen que enfrentar no sé eh ese ese machismo que puede existir o como como es la la situación en cuanto al colegio la verdad que no cuando tienen que enfrentar digo por afuera y por afuera sí un juicio un jugado hay mucha diferencia la interacción con otros testamentos sí 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 hay demasiada diferencia en eso el tema es que por ahí la mujer también tenés el fuero porque tenés el fuero de familia lo toman más como que lo hace la mujer por el tema que está la madre el hijo y por ahí vos tenés el fuero penal que de repente por ahí te viene una mujer y como que ahí sí esperan siempre por ahí un hombre que venga claro y eso también ahí como que ves la diferencia pero bueno yo la realidad y siempre lo digo nunca sentí una discriminación por ser mujer en ningún ámbito y menos en el colegio la realidad nunca lo pasé está muy bien perfecto Juan bueno más que nada me queda que hablemos un poco de esta puesta en valor que están haciendo ustedes y tanto también la presidencia del colegio de abogados porque es como que de a poco se va viendo cómo van insertando a los futuros abogados estos distintos institutos que ustedes tienen y cómo van evolucionando para insertar más jóvenes exacto nosotros lo que hacemos siempre es el nuevo matriculado es traerlo y decir bueno y explicar siempre decimos lo básico nosotros como jóvenes estamos para lo básico ya sea como dijo mi compañera el tema de una consulta con el cliente porque también a veces tenés que tener y saber cómo vos enfrentás la primera reunión ¿y dan charlas en la carrera misma? ¿ustedes se acercan cuando los estudiantes están en un curso por ejemplo ¿hay alguna inserción en las universidades? no solo en esta sino en alguna otra no, en ese caso no o sea solamente se van a conocer por redes sociales o por difusión de este tipo exacto hoy en día sí sí porque es cuando se vienen a matricular o vienen a averiguar también porque a veces vienen a averiguar ya sea cómo es los papeles y ahí ya se le da digamos un panorama de lo que brinda el colegio me imagino también el tema de la actualización en cuanto a bibliografía o las normas y las leyes es como yo siempre digo el abogado nunca deja de estudiar porque la realidad es que siempre tenés algo que va saliendo y eso es lo bueno también de estar en el colegio o estar participando ya sea de todas estas charlas porque a veces pasa que por ahí a uno se le pasó porque la realidad es que uno también aparte de ser abogado tiene una vida atrás que por ahí no tenés un tiempo y por ahí vas al colegio no sabés que salió tal fallo para poder implementarlo en esta causa que sirve porque igual decís ah mira no sabía entonces vos te vas con ese conocimiento y por ahí si no hubieses estado no llegás digamos acá tenemos una consulta que nos llega por whatsapp lo voy a leer textual dice va a ser la segunda vez que voy a necesitar la ayuda de un abogado y no sé a qué abogado acudir mis problemas son de carácter civil de sucesión y familiar como uno debe elegir a su representante legal no nos deja el nombre pero le agradecemos el llamado bueno eso es todo yo entiendo el tema de elegir al abogado siempre se va la primer consulta donde vos vas a sacar si el abogado por ahí está como capacitado para lo que vos necesitas o otra tiene que ver mucho también con la confianza que que podés llegar a tener si no le tenés confianza a tu abogado es como que ya perdimos todo igualmente ahí tenemos se puede acercar también al colegio en el colegio también te pueden brindar como una orientación o o diferentes digamos para poder acudir algunos tips si frente al problema no puede el colegio decir bueno el colegio no hace decir bueno andate no recomienda abogados no recomienda abogados no no eso el colegio no lo hace si lo que hace el colegio y que está brindando es esta asesoría gratuita para las personas que no pueden afrontar los problemas económicamente está tanto para la víctima en el ámbito penal como para lo civil en alimentos y bueno régimen de comunicación cosas específicas que no sean patrimoniales se pueden acercar y pueden y eso funciona todos los días no lo que es en el ámbito penal creo que martes y jueves bueno pero podemos recordar este bueno acercarse a través al lugar o si no las redes sociales ahí pueden obtener un montón de información y hay un montón de muy bien bueno les agradecemos mucho la visita espero que se se sintió cómoda si la verdad que si agradezco también a martín rivas el presidente que me llamó y nos dijo si podíamos participar que siempre nos da la oportunidad de poder ayudar a los demás y como siempre digo nosotros ayudamos a los que recién se matriculan y esperamos que los que recién se matriculan ayuden a los demás que sea toda una cadena digamos exactamente buenas frases finales para ponerle el moñito a la nota muchísimas gracias pasaron por sexto día aquí en el estudio Romina Velo presidenta de la comisión de abogacía joven del colegio de abogados de la matanza y la coordinadora del taller de foja cero doctora Ana Melina de los Santos desde la universidad nacional de la matanza radio universidad FM 89 1 siempre cerca